En el otro capítulo, vimos qué pasa cuando a los gatos le rascamos la panza. Ahora veremos qué hacen cuando le rascamos la cabeza y las patas. Primero por las patas. Estamos en el casting de gatos para los reemplazos de ar. Así que vamos a ver con nuestro cliente, Moromozor Plastiquil. ¿Le gustan las caricias en la cabeza? Mucho. Hace posiciones muy raras. Pero vamos a ver el misterio de las patas de los gatos. ¿Querés algo de alcanza? No, no. Está bien. Veamos qué pasa cuando los gatos les hacemos masajitos en las manos. Hacerles así no les gusta. Pero, ¿masajitos en las manos? Nadie dijo que no. Miren, a él le gusta. Le apretamos así los manitos. Y les gusta. A los gatos amanito. Y las caricias sobre todo. En el próximo capítulo. Veremos si es verdad que Ada volverá. Espero que les haya gustado. Y no se queden con el misterio. Esperen al próximo capítulo. Y esto fue las poses raras de Ada. Adiós. Los esperaremos en el próximo capítulo. Así es. Veremos. ¿Ada volverá? ¿O no?